Hola chicos, espero que estén muy bien. Soy su maestra Luz Adriana. Bienvenidos a su clase en línea de formación cívica y ética. El tema de hoy es funciones de las autoridades. ¿Tú sabes qué son las autoridades? Son personas con la facultad de mandar o llevar la delantera dentro de una comunidad o una institución. Ahora, ¿para qué sirven las autoridades? Para hacer cumplir las reglas y las leyes. Pero, ¿quiénes son los responsables de hacer cumplir los horarios, la limpieza y el respeto por los demás? Bueno, en la casa son los padres de familia. En la comunidad, el presidente, los policías. Y en la escuela, los directores, los profesores. Como en estas imágenes, aquí tengo a un papá, que también puede ser mamá, quienes son los que regulan las leyes dentro del hogar. También tengo a un oficial de policía, quien es el que vigila que las leyes se cumplan dentro de la comunidad. Aquí también encontramos a una directora, que es la máxima autoridad de la escuela. Y también tengo a un profesor, que es la autoridad dentro del salón de clases. Todos ellos son responsables de proponer y apoyar las soluciones a los problemas que se presenten, ya sea en la casa, en la comunidad o en la escuela. Si nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades y acatamos las reglas, estaremos favoreciendo una convivencia en armonía, respetando a las autoridades y exigiendo de ellas también un respeto. Entonces, ya que te expliqué todo esto acerca de las autoridades, te invito a ir a nuestra aplicación de Classroom para que veas las actividades relacionadas con esto. Si me entiendes algo, puedes volver a ver este video. Y si sigues teniendo dudas, pues nos vemos en una llamada de Zoom a las 7 de la noche junto con tus papás. ¡Hasta pronto!